Y ahora, ya vimos a María, perdón, ahora vamos a ver a Lola justamente, que esta vez es Rasconseta, por su relación con Manu Orcera, el actual y padre del hijo que ya está a punto de nacer, marido de Nicole Neumann. La relación que empezó cuando ella hacía la obra El Incunable, Cuatro Colas y un Funeral. Y estaban de gira por el sur. ¿Es una obra francesa? No. Es una obra pelusa. Es de Escaplor Segura. De Ibsen. El Orca. Es el Orca. ¿Es el Orca, es Española? ¿Es un drama de El Orca? Claro, de Cuatro Colas y un Funeral. ¿Cuáles eran las colas? Contámonos a las cuatro. Vicente Gallardo, Lola Becerra, Villarroel, Sandra Villarroel. Sandra Villarroel. Está quedando unas colas. Esperá, que Sandra Villarroel también estuvo en ese auto junto con Lola, junto con Ursera. Sí. Bueno, ella, entonces, Lola Becerra salía con Ursera, que era un ignoto, desconocido, un corredor, pero que no tenía hoy la fama que tiene al estar de... Mirá, eso es Cuatro Colas. Ah, la que me faltaba. A ver. Ah, la chica esa. Belé Francese, Marcelo. Ah, Belé Francese. Sí, claro. Villarroel, Lola. Eran las cuatro colas. Lola. Con Marcelo de Belén. Sandrita, Belén y Gallardo. Ah, Vistar Villarroel. Villarroel también parece que se fue. Sí, parece que Villarroel también estaba para Cotillo. No, no. Cotillo y cuarto, ¿no? Cotillo. No, chicos, saben los años que estuvo en cartel. ¿Cuánto estuvo, Adri? Decía más de 80.000 espectadores. Sí, fue una locura. La tienen que poner ahora en el San Martín, ya. Sí, al San Martín. Bueno, ella salía con Ursera en esa época. Y ahora habla de cosas que pasaban que parece que él no la dejaba hablar públicamente de ciertas cosas. Y ella va a decir que estuvo con él porque un clavo sacó otro clavo. No, qué feo, ¿eh? Bueno, digamos lo que dijo ella a Juan el Chegoso y le meten el aire. Después tenemos nota propia. ¿Y qué tal, Lucera? Ay, bueno. Pasa que hablar de este tema, mira, después me genera problemas. Me mandan a llamarme. Ah, bueno. Ok. No, igual, mira. Me alegro un montón que ya se haya casado, que van a ser el hijo. Sí, sí. Porque, no, en su momento hablé, o sea, conté algo que me parecía gracioso, que él me mandaba al gimnasio. Y creo que se lo tomó como algo, no sé, violencia de género. Y yo nunca dije eso. En su momento, ¿tu relación con Manu terminó por una infidelidad de él? ¡Epa! No, no, no. Nosotros nunca fuimos. Y esto también lo quiero aclarar porque cuando fue todo este tema con él, me mandaron a decir, mira, dice que no sigas hablando de él porque va a contar que vos tenías novio. Lo voy a contar yo. Yo tenía novio en ese momento y, bueno, era una relación tóxica y me acuerdo que igual es muy gracioso esto, pero llegó el psicólogo y el psicólogo me decía, bueno, la única forma de dejar una relación tóxica es conseguirte otra cosa. Y mi otra cosa en ese momento era Manu. Perfecto. ¿Y él era consciente que era tu amante en ese momento? ¿Estaba al tanto de tu situación? Sí, lo sabía. Igual que el entretenimiento, ursera, ¿no? Estaba de novia, pero ella le agarré a Manu. Aparte fue por recomendación médica prácticamente. Prescripción médica. La llevaba en avión privado y todo, porque ella contó que algunas volvieron a Buenos Aires en micro, pero Villarruel y esta nena volvieron en privado. Ahora te voy a decir algo, ella lo minimiza, pero yo sé que ella no la pasó bien en esa relación. En la lista negra. No habrá sido un noviajo, pero no la pasó bien. No, no fue novio. No, pero te matas al gimnasio, chicos, es una falta de respeto, es un mal educado. Ella se auto percibe como que ella, obviamente, un poco que lo usó a él. Ella lo usó para sacarse al tóxico. Para sacarse al tóxico, pero él también era bastante tóxico. Exactamente. También era bastante tóxico. Parece también. ¿Cuál es el fin, no? Qué feo igual es yo, ¿no? De hablar a esta tienda que pasaron no sé cuántos años en una relación. La que nunca conocimos porque nunca tuvimos aquí. Es malísimo. Ni media pista. No, pero si Juana llegó, ella le pregunta porque ella se lo dijo previamente. No, ella lo había contado. No, ya lo habíamos contado nosotros en este programa. Acá lo contamos. Acá lo contamos. Yo me estaba yo ya, no vine. Estaría de vacaciones. No, la verdad que no, no me acuerdo de esta historia y me parece medio al pedo. Pepe. Al pip, si quieren. No, 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 a ver, es mi opinión. Yo no bajo ni subo notas. Opino, opino que para mí, ella, para mí, ella, realmente se está subiendo a una que no corresponde porque, y te lo digo porque claramente, porque Nicole está por ser madre. Y me parece que noticias como esta, a mí, en lo personal, como mujer, me caen para el culo. Pero acá Ursula es el clavo. Ha dicho. Igual a Nicole Neumann es de teflón, chicos. Si tiene una madre que dice que es un monstruo y sigue adelante como si nada, Nicole sos de teflón. Si tiene una hija que no le habla y sigue adelante como si nada, es de teflón. Y la tira amiga Biciconte también que sigue rompiendo de vez en cuando, es lo mismo, ¿no? Bueno, fuimos a buscar. Yo sé lo que creo, perdón, y también lo quiero decir, que Lola tiene ganas de reinsertarse en el medio. Y por qué no, y por qué no, y por qué no. Ya vino acá para hablar de otro tema. Lloró por la mía que ha dado. Ella es encantadora, todo. Pero hay un montón de otras maneras de reinsertarse en el medio y no hace falta subirse a historias de amor que ya no te pertenecen. Bueno, ella dijo, si me buscan, hablo. Y nosotros las vemos. No, eso me encanta. Nosotros marian a todo, mi vida. Vengan a buscarme. Hay más, hay que no escuchar, a ver. A ver qué dice. Nicole y Ursula no te invitaron al casamiento. Dios, no, no, la verdad que no. ¿Por qué quedó mala onda? Yo te quiero decir algo. Yo tengo re buena onda con todo el mundo, no tengo ningún problema con ellos, pero bueno, se armó todo un lío por esta nota. Pero con Manu, ustedes estuvieron un tiempo atrás, éramos todos jóvenes. Éramos tan jóvenes. Esto hace más de 10 años. Yo me casé, tuve mis hijos, estoy bien con mi marido. Bueno, me preguntaron cómo había sido mi relación con él y yo lo conté y se enojó. ¿Pero cómo fue esa relación? ¿Fue linda lo que duró? Fue linda. Nada, éramos jóvenes. Estaba en Neuquén y nos conocimos en un semáforo. Tipo de auto a auto de un taxi al auto particular de él. Nos conocimos así, nos enamoramos y bueno. Nosotros con Nicole tuvimos una amiga en común. Entonces, justo ese día de la nota con Juan Echegoye, estaba re caliente porque mi amiga me dijo, ay, Nicole me llamó, ¿quieres tu número? Porque Manu quiere hablar con vos, porque se enojó por lo que dijiste en la nota. Y yo, pero qué dije de malo, ¿no? Que te mandaba al gimnasio, que era un violento. Y yo quiero aclarar que yo nunca dije que él sea un violento, nunca hablé mal de él, nunca nada, solo dije la verdad. Es mi historia. Dije que en su momento me mandaba al gimnasio, pero porque él es un chico deportista de elite, se cuida en su alimentación, en su cuerpo y me decía, dale, empecé al gimnasio. Yo tenía 24 años y tenía por ahí un lomazo y ni siquiera iba al gimnasio. Era un chiste que quizás hoy no se hace, pero hace 10 años quizás todos lo hacíamos. Y me enojé y después dije, pará, ¿por qué tengo que estar dando explicaciones? Que estoy hablando del Dalai Lama y la madre de Teresa de Calcuta. O sea, yo puedo opinar de quien yo quiera y aparte es una historia que la viví yo. O sea, yo salí con él, lo conozco, ¿por qué voy a negar algo que no tiene nada de malo? ¿Y fue una linda relación? ¿Dejó un lindo recuerdo? Sí, fue linda, sí. ¿Y termina por qué? ¿Por tiempos de los dos? No, bueno, yo lo conté, que a mí esta relación me la recomendó mi psicólogo. Porque yo venía de una relación tóxica con un novio y me dijo, mirá, Lola, un clavo sacó otro clavo. Y bueno, este fue mi clavo que sacó otro clavo. Y me sirvió en su momento y nunca lo quise como de novio. Fue una relación de chico. Nicola, todo esto se afectó, porque a veces las mujeres, viste, cuando aparecen ex, que es historia y es pasado, todos lo tenemos. Bueno, yo creo que sí, porque la vi en una situación y me saludó media a media, pero no entiendo por qué, porque todos tenemos un pasado. Yo no me enojé, o sea, encima yo salí antes que ella y tampoco me enojé, así es la vida. No nos conocíamos, me da bronca y me duele que en una nota pusieron como que él era mi amante. Él no fue mi amante de nada, ni ahora, ni antes, éramos jóvenes, los dos solteros. ¿Te llamó al final o no te llamó? ¿Autorizaste que pase en tu teléfono? Lo autoricé, le dije sí que me llame y un día le mandé un mensaje, bueno, llámame. Y después dije, pará, ¿qué estoy haciendo? Digo, ¿por qué le tengo que dar explicaciones a alguien si yo soy libre de hablar? Por eso te digo, o sea, ¿qué quiere ser Dalai Lama? O sea, no, yo puedo hablar de quien yo quiera, así que nada, no, lo puse a bloquear. Lo bloqueo, te digo, ¿qué? Le tengo que dar explicaciones solamente a mi marido y a mi familia, a nadie más. ¡Claro! Ella lo bloquea a Lucera, porque Lucera le pide que no hable más de ella. Y ella lo bloquea como si no te pienso, yo hable de lo que quiero. Cada uno se hace cargo de sus historias personales, yo puedo hablar de lo que quiero. Una amenaza, aclaramos, aclaró, digamos, está buena la nota esta, porque más allá del chiste o las diferencias, acá ella está aclarando una situación, vive ahora, primero, se la cruza a Nicole en un desfile y Nicole no la saluda. No la saluda. La saluda por nadie. Bueno, pero es obvio que no la va a saludar, chico, tampoco la saluda. Primero que no la debe conocer. Y después que Manurcera le dijo, a ver, llámame cuando puedas. Y sí, lo haces y quería hacer. Y él antes le dijo, ¿va a la gimnasia? Sí, el año pasado. Hace 10 años. El psicólogo le dijo, ¿sabes para un tóxico? Otro clavo. Y le dije clavo. Pero lo que quedó claro en esta nota, porque no me había quedado claro antes, es que esta censura que él habría querido hacer con ella, digamos, básicamente que él la llama por teléfono a ella o le manda un mensaje y le dice que no hable de él, es actual. Claro. Es de cuando eran noviecitos, es de ahora, es de ahora. Porque igual le decía por eso, yo nunca dije que él era un violento ni nada. Conté algo que a mí me pareció un chiste que me mandaba al gimnasio. Me decía, ¿qué particularidad tenía Manurcera? ¿Y cuál le habrá dicho? Andá a callar a él. No, pero hay mensaje feo. El mensaje del clavo, un clavo para la personalidad del señor Manurcera. Manurcera, imagínate el tipo número uno que te digan, fuiste el clavo que usaste para... Eso, le bajaron el ego. A mí lo que me llama la atención es que un psicólogo recomiende eso. Por ahí me llama un poquito la atención eso. Una amiga es. Es lo que ella es bueno, es bueno. Es lo que ella interpuso bien. Vamos a entender. Es brasilera. Eso se entendió mal. Ella dijo, ay, me dijo que ande con otra. Mentira, chico. Andá a favor, necesitaba el permiso. ¿Viste que el psicólogo a veces te dice? Hacé lo que sientas. Lo dijimos en terapia. Hay gente que toma nota y sigue al pie de la letra lo que el psicólogo le dice. No es así. Eso me parece. La psicología va a funcionar. El psicólogo le habrá dicho, soltalo, conoce, abrite a otras personas. Y ella dijo, clavo, sacamos. Qué lindo, en el semáforo se conocieron, viste. En el semáforo, imagino él con un fitito, viste, algo. Claro. No, él había hecho un alcalde. La que tiene bien el dato es Virginia Gallardo. Claro. Ella estaba ahí. Pero Virginia no subió al auto, la que se subió es Villanueva. Sandra Villanueva también estaba ahí. Virginia estaba en pareja con el Guille. Villanueva entró por la ventana. Villanueva, qué rico ha comido. ¡Oh, por favor!